Amigos, continuamos con ustedes con el licenciado Jorge Luis Hurtado, quien el día de hoy nos trae un lugar maravilloso que para pasar el año nuevo realmente pues lo pasa uno de una forma muy cosmopolita porque llega gente de todo el mundo a Times Square en Nueva York. Hay que recordar que la capital de Nueva York es Albany, no es Nueva York. Por eso es que en Nueva York tienen alcalde, el alcalde no el gobernador, el gobernador está en Albany. Bienvenido licenciado. Gracias, me da mucho gusto estar en este programa, aprendamos de todo, donde realmente se aprende de todo y donde tiene un gran auditorio gracias a los temas que aquí se tratan y gracias al carisma y la vestimenta de la maestra que siempre nos la comentan favorablemente. Así que vamos a abordar el tema de Times Square. Times Square es el lugar elegido en el mundo como el ideal para pasar el año nuevo. Es decir, mañana, lunes, que es año nuevo, pues miles de personas estarán en ese lugar celebrando la llegada del nuevo año. Así que pues cuando usted pueda y seguramente lo va a hacer pronto, esperamos que usted viva la experiencia de vivir el año nuevo en Times Square. ¿Por qué Times Square? Bueno, Times Square vamos a decir que es un lugar de Nueva York, que es muy famoso, es un lugar de la isla de Manhattan y también ya hemos abordado en esta sección el tema de New York en lo general. Pero ahora estamos hablando en lo particular de un cruce de calles, vamos a llamarle de esa manera. Es el cruce de dos avenidas grandes, famosas. Una de ellas es la famosa avenida de Broadway, precisamente donde están los grandes teatros de Nueva York. Lo de grandes es un poquito simbólico. Yo he estado ahí en ese lugar y quiero decirle que los teatros no son muy grandes. El que sí es muy grande es el Madison Square Garden, pero ese es un centro de espectáculos deportivos. Sin embargo, los teatros de Nueva York son en realidad pequeños. Pero para no hacerles muy larga la historia, les he preparado un video, maestra, que son los dos minutos de hace un año. El año pasado, al terminar el 2011 y al iniciar el 2012, pues se vivieron estos dos minutos que se los vamos a pasar íntegramente, tal y como se transmitieron en una estación en Estados Unidos con su audio original para que ustedes vivan el último minuto del 11 y el primero del 12 de hace un año. Era tanta la emoción de la conductora que se equivocó porque habló de que feliz año 2011 cuando era el 2012. Ustedes lo van a notar ahorita en el video y lo vamos a solicitar a cabina para compartirlo y disfrutarlo entre todos. Pues vamos a cabina, amigos. Ok, vamos al conteo 56. Señores, muchas felicidades, mucha paz, mucha salud para todos ustedes. Por aquí viene el conteo 47, 46, 45, 44, 43, 42. Ahí en su casa todo. A punto de llegar el año. Y está solito en su casa y no tiene familia. Recuerde que... 40 segundos. Estos estos están brotando. Hay una gran fiesta aquí en Nueva York. Aquí vemos al alcalde junto a la famosa Lady Gaga, la bola que ya va a comenzar a bajar 30 segundos para que llegue el año nuevo. ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Te amo, New York! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hace tres años que el alcalde este, Michael Bloomberg, ha decidido cerrarla al tráfico vehicular y convertirla de esa manera en una plaza peatonal, con bancas, así como en un parque. De tal manera que la gente puede ir ahí a disfrutar de los artistas callejeros, puede ahí ir a disfrutar del espectáculo, de los grandes rascacielos. No olvidemos que Nueva York, para muchos, incluyendo para mí, es la capital del mundo, en muchos sentidos. Pero también, como usted lo dijo, es una ciudad muy cosmopolita, porque ahí se pueden ver nacionalidades de todo el mundo, se pueden escuchar idiomas de todos. Y a mí me tocó vivirlo en carne eutropia. Cuando estuve por ahí, había unos italianos que nos pedían que les tomáramos una foto. Y pues, en realidad, pues ahí hubo unos problemas, porque ellos creían que no les entendíamos. Y aunque no hablamos italiano, pues es muy parecido. Y sí logramos saber de que estaban con problemas con la cámara y nos echaban la culpa. Bueno, pero eso es una anécdota personal. También les quiero decir que la importancia de Times Square en Nueva York es tan grande que es comparable a la importancia que tiene la Plaza Roja de Moscú. Es otro lugar muy parecido, donde también es una plaza peatonal. Y también es comparable a la Plaza Trafalgar Square en Londres. Es equivalente, también es una gran esplanada donde se puede caminar. Y también es comparable a otra plaza muy famosa, que es la Plaza de Tiananmen en China. ¿Y el Zócalo? Y por qué no decirlo, que también es comparable a nuestro famoso Zócalo en el Distrito Federal, que es una plaza abierta, peatonal, y que también es el lugar donde se celebran ceremonias importantes para nuestro país. Y de una vez que estamos en las comparaciones, aunque dicen que son odiosas, no creo que tanto. Porque también les quiero decir que por qué no, Chihuahua también tiene su gran plaza, que ahora le vamos a denominar la Plaza del Ángel. Así que todas esas plazas en el mundo, por qué no, son comparables a nuestra famosa y conocida Plaza del Ángel, en este caso, cuando estamos abordando el tema de Times Square. No, y ahora que con las remodelaciones que está haciendo por ahí el alcalde y el gobernador, que va a quedar el centro muy bonito para que todos nos reunamos ahí, paseemos. Y fíjense, amigos, Rudolph Giuliani, que fue el anterior alcalde de Nueva York, bajó mucho el índice de criminalidad en esta ciudad, en esta hermosa ciudad, que cuando a mí me tocó conocerla me llamó mucho la atención, porque yo lo que esperaba, bueno, aparte de ver los rascacielos, es ver flores, amigos, y no hay flores en Nueva York, o sea, se venden las flores para llevarlas a casa, pero no hay flores, ¿verdad, licenciada? Cuéntenos un poquito. Así es, en Nueva York, pues yo dijera que es una ciudad sui generis, distinta a cualquier otra. A cual, hermosa, hermosa. Son el transporte de los miles de personas que asiduamente trabajan y participan en esa ciudad, de una manera o de otra lo hacen, transportándose de tres maneras, maestra. La primera es en metro, la segunda es en los famosos taxis amarillos. Y la tercera es en las famosas limusinas. Porque son muy baratas las limusinas. Se ha invadido de limusinas, son muy económicas, yo me sorprendí porque en mi experiencia de visitar Nueva York, pues solicitamos un taxi para irnos al aeropuerto. Y cuál sería nuestra sorpresa de que el taxi que nos estaba esperando era una limusina. Allá es pues algo muy común, muy normal, y pues es algo también curioso. Otra cosa que sucede ahí en Nueva York es que los transportes públicos son los tres que ya mencionamos, el metro, los taxis y las limusinas, pues también es muy común que la gente se traslade caminando. Y las banquetas en Nueva York son realmente muy anchas. Yo quisiera decirle que me sorprendió ver que las banquetas son como de 8 o 10 metros de ancho, porque están destinadas precisamente a que la gente camine y camine y camine y así lo hacen. Caminan distancias enormes. Y además no tienen lugar para estacionarse, imagínense, es más fácil irse en taxi. También en muchos lugares de Estados Unidos, por ejemplo en Las Vegas, en Las Vegas, Nevada, amigos, es mucho más barato cuando van muchas personas ir en una limusina que ir en un taxi. Yo les voy a recomendar que en la primera oportunidad que tengan, fijen como destino turístico Nueva York. Precisamente porque Nueva York, aunque es muy pequeño, estamos hablando de la isla de Manhattan. La isla de Manhattan. Ahí en esa isla hay muchos atractivos turísticos que valen la pena recorrerlos prácticamente en dos o tres días. Están muy cerca realmente. Podríamos pensar pues en el Central Park, ahorita que usted hablaba de flores. Pues sí, efectivamente no hay flores. Hay muchos rascacielos. Es una ciudad completamente de asfalto y de edificios gigantescos. Pero también hay un lugar que es una cuadra bastante grande que es Central Park. Ahí sí hay jardines, hay bella vegetación muy bien cuidada. Y según las estadísticas se ha considerado que tanto Central Park como nuestro tema de hoy, Times Square, se han convertido en los dos lugares del mundo más tomados a nivel de cine y a nivel de televisión. Es decir, escenarios para estos medios de comunicación. Aparte que es el lugar, amigos, donde es más caro comprar un terreno. Un terreno, ¿verdad? El metro cuadrado es carisísimo. El metro cuadrado, precisamente en la avenida Broadway, es el más caro del mundo a nivel de valor de terreno. Bueno, pero fíjese, tenemos el Chinatown, el barrio italiano, bueno, el Chinatown, el barrio chino. Tantos lugares preciosísimos que hay en Nueva York. Y si usted quiere viajar, amigo, hágalo por Aldilá, porque en Aldilá, en esta agencia de viajes que se encuentra en la avenida Teofilo Borunda 1814, pues tiene las opciones mejores para ir a pasar año nuevo a este gran, hermoso estado de Nueva York, que es maravilloso y la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y pues, precioso, licenciado. Sí, hay dos o tres lugares adicionales que quiero mencionar ahí de la ciudad de Nueva York, en este caso de Manhattan. Hablaría del centro Rockefeller, que es un lugar muy espectacular. En diciembre, perdón, en invierno, está cubierto de nieve y se utiliza como pista de patinaje. Ese es muy famoso. Y por último, quiero mencionar que no olvidemos que durante muchos años fue el edificio más alto en Nueva York, el Empire State Building, 132 pisos. Que después fue sustituido o rebasado en altura por las famosas Torres Gemelas. Pero eso fue hace 10 años, ya casi 11, en que las derrumbaron y volvió a tomar el primer lugar como el más alto. Cuando estuvo Rudolph, Julian, y precisamente de alcalde de Nueva York. Amigos, pues, se nos acaba el tiempo. Yo quiero, como este es nuestro último programa del año, quiero desearles que su vida esté llena de bendiciones, mucha paz. Pero sobre todo, amigos, mucha salud, salud, prosperidad. Y teniendo salud, pues, ya lo demás viene por añadidura. Pero todas las bendiciones del mundo para ustedes y toda su familia. Y que nuestro Chihuahua, de verdad, continúe y siga siendo mejor cada día. Ya vamos mejorando, pero todavía nos falta, ¿verdad? Y todas nuestras autoridades están muy al pendiente de ello. Felicidades a todos y feliz año, feliz año 2013. Un abrazo para todos. Hasta luego y que Dios los bendiga. Gracias, licenciado. Feliz año. Bye.